Esta mañana una trágica noticia se dio para dos adultos mayores en barrio Las Brisas de Palmar Sur en el cantón de Osa. La vivienda en la cual vivían de unos 80 metros cuadrados fue totalmente consumida por las llamas este martes a eso de las 9 y media de la mañana. Los dos adultos llegaban todos los días a dormir a esta casita, ya que trabajaban en una soda. Se nos despacha a fuego de estructura en Palmar Sur, barrio del precario. En esta vivienda no se cuenta con los servicios de electricidad, por lo que presumen que hubo mano criminal. Familiares indican además que días anteriores se les habían metido a robar en la soda, donde trabajan los afectados, y se les llevaron varias pertenencias y un cilindro de gas. La casita de mi mamá y de mi papá, que con mucho esfuerzo ahí le han ido metiendo cositas. Es duro, es duro esta situación, más que en el lugar no hay electricidad, no había nadie, está totalmente solo. Mi papá y mi mamá la usan para venir a descansar ya en las noches. No sé, nada que decir, empezar a averiguar, a ver qué sucede, porque se han venido dando cosas en el negocio, se los hicieron a robar un día estos, y ahora aparecemos con esto aquí. No sé, enemigos, no sabe uno qué tanto puede pasar, tantos delincuentes que andan en el pueblo ahorita. Las leyes son muy malas y les permiten andar libremente por todo Palmar. Estos adultos perdieron todo en este incendio y quedaron solo con lo que andaban puesto. Los vecinos están muy preocupados ya que en los últimos días se han dado una ola de robos y en muchas ocasiones los delincuentes hacen ese tipo de daños para no dejar evidencias. Hay que poner mano dura con todas esas personas que andan en la calle, no sabemos si se quisieron robar algo, porque habían cosas de valor, pantallas, microondas, todas esas cosas estaban dentro. Ahora averiguar a ver si se encuentran o se llevaron algo, quisieron encender la casita para borrar evidencias y seguir adelante, no queda de otra, igual a ponerle el pecho a todo lo que venga. Si alguna persona desea colaborar con ellos puede llamar al número telefónico 83 87 47 30 con Máximo Chamor.